Esta noche Sonido Constelación 82 Oriol Reyes Oriol Reyes Vamos agarrando pareja en esta noche Vamos a iniciar el primer tema Al estilo y el sabor de la música de Cholula La Supermuñeca Esta noche con Oriol Reyes Vamos a bailarse y damos homenaje a la cumbia Donde el mundo baila La música y el sabor de los Reyes Esta noche Palalitos del barrio de Jesús Donde lo manda Chabrasha Básila Donde los Reyes Básila Oye que es sabor Básila 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 Son millones los pobres y lesiones Ya llegó la primera organización Envejecedores SM18 La hermosa Alejandra Que erorice Clemente Donas Marciano y de Cuernos Siempre que el Reyes Oye que es sabor Básila Para que se mueren de Empidia Ya llegó su prensadilla Tanto los inguetes de coraza Que traigan el sabor Ya presentes Inguetomanía Ya presente Huesco Tzingo Y el tercer barrio Yere 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 Para el famoso Puffy Papi Chula y el Punky del sabor Y al Pusequene Bajen toda la bandera Ya presente Oye que es sabor A los imperiales del sabor Saldito Monar Que es serio Mi compadre Totalario 23 La famosa Chota y siempre Con la música de alto nivel Uy 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 Para el reyesito La banda reveladora Yere 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 Venga esa noche Ya llegamos Ya estamos aquí No estoy teniendo Más chingón Malditos tanques de guerra Siempre Charlie 07 La tanque manía Oye Oye que es sabor El famoso bacon Y su amor suci Un amor del terrible Dos pequeños Bell y Giovanni San Matías Cocoyota Bienvenidos Oye Porque estamos Un buen tomate Y somos todos Esa noche Tanto la bandota Yere Yere Echale sabor Estamos Hacemos los sonidos Y aunque se dejó Certo la bandota Los famosos cuatro Corristos la banda De San Gabriel La presentan esa noche Porque se fuera guerra Venimos a pelear Pero como no es Al sonido Con celación Te venimos a apoyar Todos los cenizos Anunciando su llegada San Gabriel Y tu cocha gata Oye Ya venimos Ya llegamos Constelación 82 Siempre te apoyamos Chavo con su nombre En fieles de Guatepec Siempre ripomos El famoso El famoso El famoso El milenio El fiel El chupes El patiandano El quisis Y el chinojas El chino mojas Toda la banda De atlisco Todo el gato Chima y chili Quesos, gordos Y el borrico El chava El macaco Cancha, pinza El miguito Cochinaza Ya presente Coriel Reyes Échale sabor La super muñeca La banda de Chonula Oye, qué sabor Investigadores SM18 Ya presentes Carro Vítecamente Y el donas Toda la banda del tonibé Coriel Reyes En el cielo Ángeles En el infierno Demonios En la tierra Malditos tanques Los machingones Casas Locas Sonidos 13 Pura MT Pura Salsavas Tales Bellocote Guajolote Y el escape El capi El tanque El tonel La chupres Sonido Constelación 82 Oye, qué sabor Ya llegó Sonido Towers De compadre El famosísimo Pato Toda la familia Torres Ya presentes San Matías Cacuyotla Coriel Reyes De regreso Campeón Ticurión Reyes Chamaco 57 El plato El plato Y su gran amor Y vi Para el driver Mix Doña Moni Palmón en el taxi Del sabor La famosa Elsa Palpins Y la pequeña Camila Esa Teleras Limpia para brisas Del once sur El famoso Y su amor De Amor de Antonio Coriel Reyes Coriel Reyes Echale sabor Con la voz de ardilla Y sabe a toda la pandilla Caso loca Su fiel pesadilla El Spailocote Y el Sky El Cap El Lóger Cuajo Lote Con uno y dos Peña esa noche El Chucky Machatas Guerrero San Luis Cantitos Tanques Una pera pura Caso loca Siempre sonido Charly 07 Y su star Técnico el famoso Choco Sabroyo Camino Atlántico Tottenham De San Sebastián De Palcatepe Sonido Constelación 82 Comenaje a la cumbia Muchos nos quieren Muchos nos odian Investigadores SM18 Haciendo historia Terrorista Clemente Yaldoras Tottenham Que nos acompaña Agua dulce Agua dulce Agua salida Inquietos de coraza Y arregla el sabor Anunciando su llegada Tottenham De San Sebastián Ahí venimos A apoyar La Constelación 82 Gracias Tiene para el Ponte del sabor Tartichulo Y algo se llene Me coge Ni toda la bandera Sonido Constelación 82 Echale sabor El saludo Para mi flota Tottenham La gran pomilla mexicana Sansón Con pie 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 La música y el sabor Esta noche Son las cumbias De alto nivel San Diego Charlie Zoro 7 Sean Candela Y son Dito El Bocercín Me coño Dele 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 Las cumbias De alto nivel Venga Mi queridito El famoso Venturitas El escape Y malditos Pondioneros Mi compadrita El chupes La tramiesa Satiapan Con su candelazo Sonido Constelación 82 Echale sabor Antes de salir De mi casa A Dios le pedí Un favor Que cuide La mejor organización Vimos locos El chucho El fan José El junior El boy El boy Del living El jefacho Oye Oye que sabor Es la música Y el zapatería Reyes San Sebastián De Palcate Van el chimbo Y la señora María Elisa Que papacitas De la cumbia Todos los huesos Huesos 31 Vaya Paricanizaciones Sonidos Primos Blues Van a Justín Calvario Inseparables SK Peña la Plota Pelete Donan Simba Y a Ditos De la Juez MC Calvario Siempre Constelación 82 Gracias Sonido Constelación 82 Gracias Echale sabor La música Y el sabor De Dios Reyes Vaya Gracias 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 ¡Gracias!